bienvenido a otro vídeo para el canal hoy os traigo otro vídeo de la lava secadoras ayer y antes de seguir con los tutoriales en sí de cómo lavar ropa oscura cómo lavar x cosas que tengo grabado he decidido adelantar este vídeo un poco porque me lo habéis preguntado mucho y esto es una cosa que siempre hay que saberla en el tema de tanto secadoras como lavar secadora hay varios tipos de secado entre ellos está a alta temperatura o a baja temperatura y ya luego desde alta temperatura y programas que lo hace más intenso de una determinada manera y otro que lo hace como un secado normal solamente girando la ropa y secándolo dependiendo de cada tipo cada necesidad del tejido pues la lavadora se adapta a eso vale lo mismo pasa con la secadora así que como os digo este vídeo va a ir dedicado lo voy a titular cómo lavar y secar ropa sintética a baja temperatura o si no me cabe todo ese título pondré cómo lavar y secar ropa a baja temperatura vale para que lo entendáis bien pues nada no me voy a enrollar más y dentro vídeo pues aquí estamos con nuestra lavadora y lo que vamos a introducir hoy en la lavadora para lavar como os he dicho son ropa sintética y ropa de algodón que no permiten un secado a temperatura alta vale entonces vamos a programarlo para que seque a baja temperatura y no se dañe ni nada pero veis son cosas elásticas de algodón así como digo que la etiqueta marca que se hay que secar a baja temperatura calcetines ropa interior alguna sudadera veis pues eso es lo que vamos a introducir aquí estaba pensando si introducir la manta no introducirla que al final veréis que no la introduzco porque bueno para lavarlo si podría pero para secar no me iba a cancelar la misma lavadora al secado así que al final decido sacarla por cierto yo he puesto una música si no se escucha una música durante el vídeo en la parte de atrás lo siento pero es que youtube me lo quita así que bueno vamos ahora a ver la lavadora vais a ver cómo está pero ya os digo que la mantita la quito y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí he seleccionado el secado que podéis ponerlo seco para guardar, pero como yo lo he mezclado con prendas de algodón, le voy a poner el secado extra seco. También podéis ponerlo hasta 90 minutos en manual. Y nada, pues así voy a dejar yo la lavadora. Voy a añadir el detergente y voy a darle a inicio. ¡Gracias! 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 Aquí nos ha marcado 4 horas y 42, que es aproximadamente lo que le va a llevar a realizar el proceso de lavado y secado. ¡Gracias! Y aquí está el resultado. Toda la ropa limpita, seca, sin arrugas, nada encogido. O sea, para que veáis que si se hacen las cosas bien, sale todo perfecto. Vale, pues esta es la manera en la que se hace. Habéis visto que queda genial, queda la ropa sin arrugas y todo. Pros de este proceso de secado, que la ropa, incluso la que pones no seca en secador, así tipo algodón o licra, se puede secar perfectamente porque no se va a encoger. Al utilizar un flujo de aire menor y una temperatura menor para secar, podemos secar los tejidos más sintéticos, así. Bueno, en este caso esta lava secadora no está preparada para lavar y secar lana ni prendas delicadas, pero por lo menos la ropa sintética y ropa de algodón que nos marque secar a baja temperatura, podemos hacerlo. Ese es un pro. Una cosa que ya lo diré yo cuando haga mi opinión sobre esta lavadora secadora, es que no es muy flexible en secado. ¿Por qué? Os digo, tenéis la serie de la lavadora secadora Whirlpool anteriormente. Y en esa lavadora secadora, ustedes podríais lavar ropa de algodón en el programa de algodón, en el de blanco en el que os diera la gana, la centrifugabais normal y luego podríais seleccionar el programa de sintético y ponerla solo en modo secado y ahí os iba a secar a baja temperatura. Vale, en este caso esta secadora sí tiene el modo secar aparte, pero siempre lo hace a alta temperatura. Hace un secado clásico a alta temperatura, no un secado fuerte. A ver, es que hay secado fuerte a alta temperatura y secado normal. Pues hace un secado normal a alta temperatura. Por lo tanto, si queremos secar a baja temperatura, tendremos que usar el ciclo de sintético, que ya os digo que ahora los ciclos de sintéticos se están poniendo un poquito más largos. Otro contra que podríamos encontrarle a este programa es que son para cargas reducidas. O sea, el lavador de sintético lava 6 kilos y seca 4. Aunque en este caso, en mi caso, que esta lavadora es de 12 y 8. Para que veáis que se reducen a mitad lo que es capacidad de lavado y capacidad de secado. Por lo tanto, para una colada diaria, que tú digas, bueno, las camisetas de todo, la ropa interior, los pantalones y eso. Una colada diaria que suele ser de 4 o 5 personas, unos 4 kilos y ponerla toda la noche, por ejemplo, o por el día cuando os dé la gana. En este procedimiento, sin ningún problema. Podéis hacerlo porque os va a quedar bien. Otra cosa es que el secado, al ser a baja temperatura, tarda más en secar. O sea, demora más tiempo, pero consume menos. Porque, claro, ya no estás utilizando una temperatura tan alta para secar. Y aparte, pues como el flujo de aire es menor y todo, pues necesita un poco de más tiempo lo que es dar vuelta. Y tampoco os digo que la resistencia de calor está encendida siempre. No, se enciende menos que un secado a alta temperatura, puesto que tiene que controlar la temperatura a una temperatura baja de 45 grados. Creo que seca unos 45, 47 grados el secado a baja temperatura. Mientras, de alta temperatura suele ser unos 65, 67. Más o menos. Depende mucho de la lava secadora y del programa. En este caso, como os digo, queda perfecto. Así es como yo normalmente mis ropas de día a día, pues la lavo y la seco en esta lava secadora y me queda perfecta. No se me ha cogido nada, no se me ha hecho perder nada. Solo es eso que demora más tiempo. Si queremos usarlo, pues, ¿queréis ponerlo por la noche? Podéis ponerlo por la noche porque ya os digo que esta lava secadora no hace un ruido como la típica lavadora. Y queda muy bien. ¿Qué más? Otra cosa. Que no sé si os lo habré dicho en el vídeo. Esta lava secadora siempre especifica que a la hora de secar, si vas a poner la lava y secar, no es recomendable usar suavizante ya que la fase de secado te suaviza la ropa automáticamente sin necesidad de un producto. Es cierto. ¿Podéis ponerle suavizante? Podéis ponerle... ¿Qué pasa si ponéis suavizante? Al igual que la secadora, es que os va a tardar más en secar. Si no lo ponéis, podéis poner perlas de perfume. ¿Vale? Las perlas de perfume normal. Eso sí, os va a perfumar la ropa y no va a hacer que el secado demore más tiempo. ¿Vale? Y nada, poco más. Espero que os haya gustado este vídeo. Que os sirva. A quien tengáis lavadora o secadora, en este caso, sé que muchas personas tenéis este modelo. En esta capacidad o en una capacidad menor. Y os puede servir de mucho este tutorial. Así que nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Y que nos vemos en el siguiente vídeo, que mañana es un poquito más diferente. Así que, un beso y hasta mañana. Chao, chao.